Soy un debilucho, un perdedor. Contamos con toda la experiencia, con los resultados. Tu madre no contesta el teléfono. Pues seguramente está en alguna junta o algo así. En mis tiempos lo primero eran los hijos. Estoy consciente de que no me he portado muy linda, que digamos. Quiero compensarte, te quiero regalar algo. Es que le traigo muchas ganas a un videojuego. ¿En serio? Lleva horas encerrado, pegado al aparato ese. Ahora sí voy a llegar hasta el último nivel. Ay, mamita. Es la emoción, la novedad del jueguito. Vas a ver que en una semana ya ni se acuerda. Para matar al enemigo del nivel, tengo que dispararle a la bola negra que tiene abajo. Claro, es eso. ¿Qué traes en los ojos, eh? Los traes muy rojos. No me digas que estuviste jugando desde que llegaste y por eso ni siquiera te has cambiado. No soy un niño. ¿Y entonces por qué te pones así? Es que tú no entiendes nada, nada. A mí no me hables así, ¿eh? ¿O qué? Lo que callamos las mujeres. Déjeme ir. Hola. Vine lo más rápido posible. ¿Por qué tienen detenido a mi hijo? Mire, su hijo intentó robarse un videojuego de la tienda, señora. Ay, no, no, debe haber un error. Él sería incapaz de hacer algo así, ¿verdad? Pero yo... ¿Verdad, Álvaro? Pero yo sí lo hice. ¿Pero cómo es posible? Ay, qué pena. Bueno, dígame cuánto es del jueguito. Se lo pago y ya me llevo al mismo. Mire, no es así de sencillo. O puso mucha resistencia al ser detenido. Va a tener que ser remitido a la unidad de delincuencia para menores. Álvaro, ¿pero qué rayos te está pasando? Tú tienes la culpa. Todo lo que me pasa es tu culpa. Yo elijo a... Kevin. Yo elijo a... Hola, chicos. ¿Quién quiere ese portero? ¿Quién es bueno de aquí? ¿Tu portero? Ah, sí, chaval. Ay, tanta penchuga le sirvió. Échale, échale, échale. Sí, échale. Qué cool están sus videojuegos. ¿No está prohibido traerlos a la escuela? La mejor finta que he visto en mi vida. Bueno, sin duda los mejores para llevar su publicidad somos nosotros porque contamos con toda la experiencia, con los resultados. Ay, es de mi casa. Perdón, les decía que contamos con los resultados, con la infraestructura, pero lo más importante es que sabemos tratar a nuestros clientes como si fueran parte de nuestra familia. ¿Qué? ¿Qué? Tu madre no contesta el teléfono. ¿Para qué traen celular si no lo contestan? Pues seguramente debe estar en alguna junta o algo así. Ah, pues mándale un mensaje y eso sí los contesta de volada. Tu madre y sus juntas. En mis tiempos lo primero eran los hijos. Voy por otra compresa. Oye, abue, ¿por qué la vida es tan mala onda? Yo en primaria era de los grandes, de los fuertes. Y ahorita en secundaria soy el más débil, el más chaparro. Nadie me pela, nadie me hace caso. Y pues la verdad no... ¿Qué me decías, hijo? ¿Me estabas diciendo algo? Nada, abue, no te estaba diciendo nada. Bueno, ahora sí quédate un buen rato, Alvarito. Descansa. Yo mientras me voy a echar mi siestecita de la tarde. Sí. Oye, abue, antes te podría preguntar algo. Ajá. ¿Tú crees que mis papás se hayan divorciado por mi culpa? Bueno, es que yo pienso eso porque de chiquito era así muy enfermizo y pues siento que... Ay, nadie me escucha. ¿Má? ¿Estás haciendo despierto a esta hora? ¿Ya vete a dormir? ¿A qué hora llegaste ni te escuché? Pues hace rato, pero todavía tengo muchísimo trabajo, ¿eh? ¿Y qué tal tu día? Bien. Pues se me oye bien chafa. Oye, ya, tu abuelita ya me contó varias cosas antes de irse a su casa. Por favor, vete a dormir. Mañana platicamos. Pero... Mañana platicamos, por favor. Bueno, ya nada más mando este correo y listo. Ay, bueno, pues ahora sí. Esa partida de dulces chocones en la que me quedé. Y también uno de zombies. Sí, sí, me lo merezco. Como dicen los chavos de ahora, ¿qué onda con tu mamá? Es bien tarde y no se levanta. Es que se la pasó jugando toda la noche en su tablet. Así es ella. Pero qué ganas de desvelarse. Buenas. Bueno, nada más me tomo el café y nos vamos, ¿eh? Lo bueno es que no se te nota la desvelada. Ay, bueno, mamá. Tuve mucho trabajo. ¿Trabajo? Dice Alvarito que más bien te la pasaste jugando con el aparatito ese. Bueno, un ratito de ocio después de tanto trabajo no tiene nada de malo. ¿Ratito? ¿Ratito? Mamá, yo una mañana seguí escuchando que jugaba. Bueno, ¿saben qué? Ustedes dos no son nadie para estarme criticando. Yo también me canso y a veces me estreso y necesito distraerme. Punto y se acabó. ¿Sabes qué? Vámonos. Y te aviso que durante todo el camino voy a tener una videoconferencia, así que quiero que te vayas bien calladito. Suri, vías rápidas a Santa Fe. Ahí te espero. Videoconferencia. Ay, ¿qué te puedo decir, mi rey? Yo la soporto desde que la traía en la panza. Los populares. Los deportistas. Los gamers. Sí, eso se la pasan súper cool. No necesitan de nadie más que de su consola. Aquí. Aquí. Te voy. Sí. ¡Gracias! Alvarito, come. No tengo hambre. Si no comen, no te vas a poner ponchado. Yo jamás voy a estar así. Soy el más flaco y debilucho de la seco, por eso todos me bulean. ¿Cómo que todos? Es la verdad. Hasta el más X me hace bullying. Si yo estuviera más grande o más fuerte, nadie se metería conmigo. Hola. ¿Y ese milagro? Sí, Godínez, en cuanto yo tenga lista la presentación del proyecto, te lo mando. Ajá. No, pero ustedes también tienen que tener lista la presentación, porque si no, yo qué. Ajá. Bueno, en cuanto todo esté listo, ustedes me avisan y yo les mando aquello. Gracias. ¿Qué? ¿Qué me estabas diciendo? Pues que qué bueno que llegaste, hija, justo a la hora de la comida. Ay, no, mami, pero no vengo a comer. Fíjate que vengo a trabajar porque hoy empezaron la remodelación de la oficina y eso está hecho un caos. Hice albóndigas las que te gustan. Ay, albóndigas. Bueno, pues yo creo que sí. Me tomo cinco minutos para comer y ya luego me pongo a trabajar, ¿verdad? Ay, qué bueno. A ver. Oye, hija, ni Álvaro se pone a jugar en la mesa con el aparatito ese. Deberías de aprovechar estas oportunidades para platicar con él. Pero qué tonta, ¿no? ¿En qué momento se me ocurrió que aquí iba a encontrar paz para poder trabajar? Mejor me hubiera ido a una cafetería. Mamá, pero tus albóndigas. Ya no tengo hambre, mijito. Gracias. Perdóname, Alvarito, la regué. No debía haberle dicho nada. No te preocupes, abue. No lo hace por ti, lo hace por mí. Pero si no le importa a mi mamá, entonces no le importo a nadie. Ya no soy un niño, quiero crecer. Soy un debilucho, un perdedor. Solo vine por un vaso con agua. Álvaro, ven. Ya, ya me voy a dormir. No, 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 por favor, es otra cosa, ven. Hoy me dijo tu abuela antes de irse que te escuchó diciendo algo. ¿Me vas a castigar? No, no, no. Es que escuchó que decías algo así como que, ¿cómo que crees que no me importas? Ah, eso. Pues sí, eso, pero, por favor, mi amor, no es que no me importes. Yo sé que he estado muy distraída y muy estresada y con muchísimo trabajo, pero tú sabes, ¿no? Me acaban de dar la gerencia y eso es mucha responsabilidad. Sí, sí, yo entiendo. Y la verdad es que sí me pone muy tensa. Pero sabes que todo eso lo hago por ti, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, si sí lo sabes, ven y dame un abrazo, chaparro. No me digas chaparro. Bueno, pues dame un abrazo, grandototote. Es más, para que veas que estoy consciente de que no me he portado muy linda, que digamos, quiero compensarte, te quiero regalar algo, lo que tú quieras. ¿Qué quieres? La verdad es que le traigo muchas ganas a un videojuego. ¿En serio? Sí. Ay, pues nunca me imaginé que esas cosas te llamaran la atención. Pero es que hace cuenta que te veo jugar a ti y a mis amigos en la secundaria y se ven tan divertidos, se me hace muy cool. Bueno, pues cuenta con eso, es un hecho. Sí, yo aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Les puedo ayudar en algo? Permíteme. Sí, Álvaro, tú dile, ¿eh? Yo tengo que terminar esta llamada. Bueno, es que me van a comprar mi primer consola y no sé cuál escoger. Ah, pues mira, yo te recomiendo la Z Negra 3000. Es lo último que acaba de salir. Las gráficas son sensacionales. Además, puedes jugar con tus amigos en línea y hasta conocer personas de otros lugares. También puedes llegar a descargar juegos gratis. ¿Y eso cuánto cuesta? ¿Eh? ¿Tanto? Pero, entonces, ¿cada jueguito a cuánto sale? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, ¿que se juegan solos o qué? Pues mire, ya que se lo prefiere, tenemos una consola más barata. Nada más que los juegos en ella, pues son muy infantiles. Está pensada más que nada para niños, ¿eh? No, yo quiero la otra. Pero, Alvarito, esa sale bien cara. Mire, es una excelente opción. Nada más que por el momento, ahorita, pues no viene con un juego incluido. Pero me acaba de llegar uno de disparos sensacional. Bien, te lo voy a mostrar, lo tengo por acá. Pero, Fernanda... Sí, sí, mira, ¿sabes qué, mamita? Aquí está la tarjeta. Que la pasen y ahorita me dan el voucher para firmarlo. Está bien contento, sí. Pues tienen que mandarlo, porque yo lo mandé temprano. Bueno, y eso nada más. Ay, bueno, esta Mónica sube cada foto. Hija, no creo que el aparato ese que le compraste a Alvarito haya sido una buena idea. Bueno, ¿y por qué no? Yo no le veo nada de malo. Todos los niños tienen uno. Además, los juegos que le ayudó a escoger el muchacho de la tienda son carísimos y se veían muy violentos. Yo creo que el precio es equivalente a lo sangriento que son. Ahí está, Mónica. Bueno, a ti no hay manera de darte gusto, ¿no? Ni te das cuenta de que esto lo hago para tener un vínculo con mi hijo. Bueno, pues si querías eso, mejor le hubieras comprado una bici y tú otra y saldrían a dar una vuelta al parque. No, no, bueno, ahora no sabes el novio que trae, ¿eh? Deberías de verlo. Ay, mamá, para cómo están las cosas, yo prefiero tener a mi hijo encerrado en su cuarto jugando y sé en dónde está y qué está haciendo. Presioné Start para descubrir un mundo nuevo. Esto está increíble. Mi primer juego, mi primer misión y les gané. Soy un ganador, ¡un ganador! Somos lo máximo, nunca nadie nos va a separar. ¡Alvarito! ¿Qué pasó? ¡Es hora de merendar! No tengo hambre, desde hoy tengo cosas más importantes que hacer. Es que me hubieras visto, mamá. Eran unos extraterrestres gigantes del doble de mi tamaño y los maté a todos. ¿En serio? ¡Qué padre! ¿Y qué crees? Llegué al nivel 20 de 25 en un solo día. Soy buenísimo para los videojuegos. Sí, pero ve qué ojeras traes. ¿Pero hasta qué horas dejaste de jugar? Sepa. Bueno, ya tenemos que irnos, ¿eh? Ma, gracias por la consola. Eres la mejor. Ay, nada que agradecer, mi amor. Lávate los dientes. Sí. ¿Ya viste? El jueguito ese es todo lo que necesita una relación madre-hijo. Ten un buen día. Para matar al enemigo del nivel, tengo que dispararle a la bola negra que tiene abajo. Claro, es eso. Pasen todos, por favor, conmigo a resolver este problema. No. Si le disparo a la bola negra, no creo que se muera. Tal vez es en los ojos. Eso debe ser. Álvaro, por favor, pasa. ¿Ustedes ya conocen el de Shell Gear? ¿Lo tienes? Sí. Está bien caro, es solo para adultos. Pues yo lo tengo, ya voy en el nivel 20. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora? ¿Por qué tanta prisa? Ya sé cómo matar al jefe y pasar de nivel. ¿Qué? ¿Vas a jugar a la cosa esa? No. Primero te quitas el uniforme y después comes. Abuela, esto es mucho más importante que eso. No puedes jugar hasta acabar la tarea. Abuela, esto es algo de vida o muerte. Termino lo que tenga que hacer y después hago lo demás, ¿vale? No sabes cuánto te extrañé. Ahora sí voy a llegar hasta el último nivel. Lleva horas encerrado, pegado al aparato ese. Bueno, estoy segura de que ni siquiera ha hecho la tarea, ¿eh? Y tampoco ha querido cenar. Ya no digamos mi siestecita que yo me echaba todas las tardes. Es imposible con ese ruido infernal de la balacera de sus jueguitos. Imposible conciliar el sueño. Ay, mamita. Es la emoción, la novedad del jueguito. Vas a ver que en una semana ya ni se acuerda. Pues así lo espero. Pero yo nunca lo había visto tan entusiasmado. Así, con ese juego. No, 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 ni te preocupes por él, se le va a pasar. Ojalá. ¡Sí! Lo vencí. Soy el más grande, el más fuerte, el mejor. Nunca nadie nos va a separar. ¿Y mi abuela? Ay, fíjate que anoche se tuvo que ir a Aguascalientes porque su hermano, mi tío Chema, se puso mal. Así que yo creo que toda la semana no se va a estar dando sus vueltas, ¿eh? Qué mala onda. Ay, no sé qué voy a hacer. ¿Qué pasa? Ay, pues que tengo una junta al otro lado de la ciudad y si te llevo a la secundaria, pues ya no llegué. ¿Y entonces no me lleves? ¿Cómo no? Y no vas a la escuela, ¿no? Bueno, si quieres dame para el taxi, ya, yo me voy. No, mijito, eso es muy peligroso. Ay, mamá, ya no soy un niño, ya crecí. ¿Me puedo ir en taxi, regresar en taxi como le hace la abuela? No, no sé. Ay, no puede ser. No quiero que lleguen tarde, mi jefe, tan directo. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, pero va a ser la primera y la única vez, ¿eh? Y al ratito te llamo yo a ti, a tu celular. Ay, no tengo celular. Aparte, no nos los dejan utilizar en la escuela. Pues qué horrible, yo no podría vivir sin tecnología, ¿eh? Pues yo tampoco. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Ay, ahí voy, ahí voy otra vez, mi jefe. Bueno, toma, pórtate bien. Confío en ti. Vete sin cuidado. Bueno. Va a ser un día sensacional. Ahora sí voy a llegar hasta el último nivel. Hola, ma. ¿Hola? ¿Qué estás haciendo despierto a esta hora? Yo creí que ya ibas a estar dormido. Es que quise esperarte. Ay, qué bueno. ¿Y cómo te fue? Bien, bien. No tuve problema con el taxi. Te dejé el cambio en el burro. Ay, es que ya eres grande, ¿no? Sí. Oye, por cierto que hoy hablé con tu abuela. ¿Qué traes en los ojos, eh? Los traes muy rojos. No. No me digas que estuviste jugando desde que llegaste y por eso ni siquiera te has cambiado. No. Pues me está dando gripa y aparte he estado haciendo la tarea. Bueno, pero no me hables así. Bueno, pues hablé con ella y lo de mi tío se va a tardar. Voy a necesitar que nos echemos la mano, ¿eh? Pues si quieres, yo ahorita tengo mucha tarea. ¿Qué pasa? Hablamos del colegio para saber por qué Álvaro no ha asistido a clases en varios días. Es el tercer mensaje que dejamos. Ya llegué, mi hijo. Mi abuela, ¿qué haces aquí? Ya regresé. Pero no te ibas a tardar más, me dijo mamá, que como una semana. Hace una semana me fui, mi hermano ya se mejoró y tú, ¿estás bien? ¿Por qué no estás en la escuela? Sí fui, pero me regresaron, me sentía mal. Oye, me traes los ojos bien irritados. ¿Desde cuándo los tienes así? Hay que llevarte al doctor. No, no, es que me estoy enfermando. ¿Enfermando y comiendo? ¿Cuánto a que voy a tu cuarto y está prendido el aparatito ese? Bueno, ¿y a ti qué te importa? Ese juego me lo compró mi mamá. Oye, mi Alvarito, ¿por qué usas ese tonito? No soy Alvarito, soy Álvaro. ¿Pasas muchas horas frente a alguna fuente de luz, televisor, computadora? Claro que sí, doctor. Se pasa horas en la maquinita esa, el videojuego. Mamá, por favor, deja que el doctor lo revise. En efecto, tiene conjuntivitis aguda. Es posible que sea por pasar horas jugando. Aunque puede ser polvo u otro factor, de todos modos, no puede jugar en una semana. ¿Qué? Pero eso no puede ser, yo tengo torneo en linda con mis amigos. Bueno, ¿y si sigo jugando, qué puede pasar? Se puede complicar desde alargar el tratamiento hasta que termines usando lentes a temprana edad, por ejemplo. Eso no puede ser, eso lo inventó usted para que yo deje de jugar. Álvaro, ¿cómo está eso de que llevas una semana sin ir a la escuela, ¿eh? No, y ni te atrevas a negármelo porque acabo de hablar con la directora. ¿Qué rayos has estado haciendo todo este tiempo? Voy a guardar tu juego bajo llave un mes. Mamá, no me la castigues, te lo suplico, por favor. Ay, por favor, no exageres, tampoco es para que te pongas así. Mamá, es que con esto soy más veloz, soy más fuerte, soy lo que nunca he sido. Ay, Álvaro, por favor, yo creí que ya habías madurado. Ya maduré, no soy un niño. ¿Y entonces por qué te pones así? Es que tú no entiendes nada, nada. a mí no me hables así, ¿eh? ¿O qué? Álvaro. ¿Y sus consolas? No, la recogió un maestro. Deberían de exigir que se las regresen o ir a donde las tienen guardadas y quitarlas a la fuerza. Se están riendo de mí. Ustedes no son unos gamers, de verdad, son unos hipsters de tres pesos. Yo conozco gamers que darían la vida por los videojuegos. y yo conozco a su hijo. Sí, ay, 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 ¿Suprío encargo? ¡Gigante del espacio! ¿Qué onda? ¿Qué onda, mijo? Pásale, pásale, órale. Ay, gracias. Así que era contigo con quien jugaba en línea, ¿verdad? Sí. Órale, qué padre. Te imaginaba como que más ruco. Ay, si yo te imaginaba como que más chavo. Ay, tu che. Ay, ¿qué onda? ¿Quién te trae por aquí? ¿Qué onda? Hace mucho que nos desconectas, ¿verdad? Sí, es que me castigaron la consola. Y pues fui a un café a internet para conectarme y ponernos de acuerdo para conocerte y pues para venir a jugar un rato. No, pues sí está feo que te quites la consola. Sí, pues sí. Híjole. Oye, ¿qué traes ahí? ¿Traes juegos? No, no, son puros cuadernos. Es que le dije a mamá que iba a venir a hacer un trabajo porque si no, no me deja. Ay, la escuela es bien chafa. Yo por eso me salí cuando tenía 13 años. ¿Cuántos años tienes? Trece. No, es que la escuela sí es bien aburrida. Sí. No te sirve de nada, nada más te están haciendo cosas y te van a enseñar cosas que ni siquiera vas a usar en la vida cotidiana. Veme a mí. No fui a la escuela y soy todo exitoso. Y dime, ¿en qué trabajas? ¿Trabajar? No, ahorita no estoy trabajando nada. Que trabajen los burros. Yo me voy a dedicar a algo bien intenso, bien interesante. Voy a ser probador de videojuegos profesional, un tester. Voy a ganar un chorro de dinero. Pero eso no solamente es allá en China, en Japón. No, también en México se está abriendo el campo. Hay probadores y videojugadores. Y si no, pues ya ven y me pongo a vender videojuegos en una tienda. No, pues sí. Oye, están bien chidos todos tus juegos. ¿Cómo le haces para tener tantos? Ay, pues los compro. Pues sí, bien fácil. Vendo, empeño cosas, le pido a mis jefes. Digo, y si no me pueden dar, pues... Les robo un poco, ¿no? Porque yo estoy bastantito. Y pues así no hay rollo. Bueno, ¿qué es policía o vienes a... No, a ver. Órale, va, siéntate. Pongo hasta el control. A ver, préndale la consola ahí directo. A ver, a ver, te vas a encontrar un Helican. A ver, Helican, te vas a estar... Agáchate, agáchate, si no te vas a estar quedando con un sniper. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque no tienes muchas balas, ¿eh? Papá, a ver, ahí apúntale, apúntale. Agarra por la derecha. Ahí estás, ahí, ahí, ahí. Dale. ¡YES, hijo! Muy bien, muy bien. Hasta parece que yo te enseñé, papá. Ven, 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 ven. Ahora, corre, 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 porque me mandas. Bueno, pues ya tienes más de una semana sin jugar. Así que te devuelvo tu consola. Gracias. Ándale. A mí lo que me extraña, hija, es que en todo este tiempo en que lo castigaste, nunca te haya pedido ese bendito aparato. Ay, pues sí. A mí también se me hizo raro, pero ¿sabes qué? Debe ser lo que él dice, que ya maduro. Yo no estaría tan confiada al respecto. Ay, mamá, es que tú siempre estás pensando mal. Ya estabas diciendo que ya se había alucinado, que ya era adicto a los juegos. Y ya viste que no, ¿eh? Nada más era la novedad. No, yo todavía no se la compro. Ay, no. Supreme Cargo. Supreme Cargo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, mi gigante del espacio. Cambio, cambio, ¿qué pasó? Oye, gracias por el intercomunicador y por todo este tiempo que me dejaste jugar en tu casa. No tenía nada que agradecer, pero somos los cuadernos. ¿Verdad que está chido? Oye, ya veo que te levantaron el castigo. Sí, ya. ¿Y qué juegas? No, no, no estoy jugando nada. Estoy viendo unos videos. La verdad es que me tengo que ir a dormir temprano, no me quiero desvelar, porque tengo que ir a hacer campamento fuera de la tienda. A la tienda de videojuegos. Voy a comprar Super Ladrón de Coches 8. Está padrísimo. ¿Qué? Ese juego está increíble. Sí, está buenísimo. Tengo que llegar hasta temprano para ser el primero en cuanto a la tienda. Me lo voy a comprar. Ese juego va a ser el mejor del año. Tiene las mejores calificaciones. Ay, yo también lo quiero. Pues pídeselo a tu mamá, dile que te lo compre. Y si no te lo quiere comprar, haz lo que yo hago. Dile, a ver, jefa, ¿para qué me traes este mundo? Yo no pedí nacer, si no vas a darme lo que yo te pido. ¿Eh? Ósale, Coco. Ya, ya no me insistas, Álvaro. No voy a comprar otro juego ahorita. Pero mamá, en el internet dice que es el mejor juego que ha salido en la historia con las mejores gráficas. A ver, apenas te levanté el castigo y ya quieres que te compre otro juego, olvídalo, ¿no? No me lo vas a comprar. No, es mi última palabra. Yo no sé para qué tienen hijos y no piensan darles nada. Yo no pedí venir, ¿para qué me trajiste? ¿Para negarme todo, para hacerme infeliz? ¿Sabes qué? Que ahora por dramático, menos te lo compro, faltaba más. Pero mamá, lo quiero, lo necesito. Ya dije. Ese juego tiene que ser mío. Nos da muchísimo gusto que hayan decidido invertir con nosotros. Es un verdadero placer firmar este contrato con ustedes. Gracias. Hola, amiguito. ¿Qué tal te va? Hola. ¿Buscabas algo? Ah, ya sé. Seguro el juego del superladrón. Como todos, ¿verdad? ¿Lo tienes? Pues sí, pero fíjate que ya nada más me queda uno. Y ya me hablaron por teléfono para apartarlo. Pero mira, ya que estás aquí, te lo voy a vender. ¿Puedo abrirlo? Sí, permíteme. Mira. Está increíble. Ay, está bien caro. No, hombre, la siguiente reedición va a valer más. Bueno, y eso sí llega a salir aquí, ¿eh? Pues me llevo este y un intercomunicador, porque el que tengo ya está fallando. Ah, permíteme. Agárralo, poli, está rápido de fuego. ¡Suélteme! ¡Suélteme, suélteme! ¡Suélteme! 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 Y aquí están muy claras tanto las fechas de entrega como las condiciones. Pero me gustaría que lo fuera revisando con la señorita para que quede claro que... Bueno, no sé quién sea, pero por favor, llámeme más tarde, ¿sí? ¿Qué? ¿Que mi hijo hizo... ¿Qué? Menos mal que el señor de la tienda se desistió de presentarte a la unidad de menores infractores, ¿eh? Obviamente no me iban a llevar, solamente era para intimidarnos. Ay, sí, ahora sí muy gallito, ¿no? Pero hace rato estabas llorando como bebé. ¿Sabes qué? Se acabó. En esta casa nada más de tecnología. Entonces tú tampoco te la vas a pasar horas en tu tablet viendo videos o fotos o chateando en tu teléfono. No te quieras pasar de listo conmigo, ¿eh? Una cosa son mis herramientas de trabajo y otra es el juego que te están quemando las neuronas. ¡Ya cállate! En este momento voy a tirar la consola y todos sus juegos. Inténtalo y vas a ver. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Inténtalo y vas a ver. Inténtalo y vas a ver. Inténtalo y vas a ver las lecciones a videojuegos. Buenas noches. Tengo el gusto con la doctora del Real. Ay, doctora, me da muchísima pena hablarle a esta hora, pero es que mi caso es muy grave y necesito que me ayude. ¿Qué? Álvaro, dime por qué te gustan tanto los videojuegos. Pues gano. Me siento fuerte e invencible. En la vida real nadie me pela, nadie me hace caso. Perdón, es de la agencia en la que trabajo. No, no tardo nada. Y dime, ¿tú y tu mamá pasan mucho tiempo juntos? No. Y cuando llegamos a estar juntos, se la pasa en su tablet, chateando en su teléfono o en las redes sociales. Comprendo. Ay, ¿qué cree que tenga? Usted, sin duda, tecnofilia. ¿Yo? ¿Cómo que yo tengo tecnofilia? ¿Qué es eso? Tecnofilia es un tipo de adicción a la tecnología, a los gadgets tecnológicos. Por lo que he visto aquí y por lo que me ha contado Álvaro, usted tiene tecnofilia, Fernanda. A ver, yo vine aquí por mi hijo, ¿eh? No por mí. Pues, ¿qué le dijiste? Comprendo. Permítame ser sincera. Álvaro tiene una fuerte adicción a los videojuegos. Pero usted también es adicta a los gadgets tecnológicos. Ambos necesitan dejar sus adicciones. No, no, no. Yo estoy bien. ¡Tecnofilia! Hazme el favor. ¿Y eso qué es? Tecnofilia. Pues, mira, la doctora me dijo y luego yo investigué en internet y resulta que es algo así como una adicción a la tecnología y entran en procesos de ansiedad porque es gente que no puede vivir sin esto. Pero eso ya lo tienes, hija. Esas horas de desvelo, jugando, chateando. Pues, yo creo que la doctora tiene razón. No, mamita, exagera. Exagera. Ay, no puede ser. Ya se le acabó la batería. Lo tengo que conectar rápido porque... Ay, mami. Yo creo que... que la doctora sí le tiene que hacer esos estudios, ¿verdad? Según la valoración y los estudios, se confirma mi diagnóstico en ambos casos. Fernanda, tecnofilia, Álvaro, adicción a los videojuegos. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Estoy pensando en una terapia compartida. ¿Terapia? Yo no necesito terapia. Los videojuegos no son malos. No, yo no dije eso. De hecho, hay algunos juegos que desarrollan mucho la creatividad, que son muy entretenidos, que desarrollan una parte del cerebro, te permiten tomar decisiones, etcétera. Pues, ahí está. Sí, pero en tu caso se ha convertido en un problema de adicción muy serio. Porque cuando cosas tan sencillas como cuidar tu salud o tu educación o, por ejemplo, comer se vuelve menos importante para ti que un videojuego, es cuando estamos en problemas. Álvaro, ¿me comprendes? Sucede lo mismo con su caso, Fernanda. ¿Qué? ¿Yo qué? Cuando usted se entretiene más con sus gadgets electrónicos y no atiende a su hijo, tenemos el mismo problema. Álvaro necesita retomar su autoestima, aumentar su confianza, sentirse exitoso, valorado, respetado, respetado, así como cuando gana con sus personajes sus misiones en los videojuegos. Es necesario que dejen sus gadgets, que dejen sus videojuegos, los desconecten y se conecten como madre e hijo. pues esto es todo lo mío. ¿Ok? Adentro. Ocho, ¿tota? Ocho, ¿tota? No le diste a nada. Pero a ver, a ver, si yo te digo un número que está más pegado hacia... A ver, ¿cómo lo pondrías aquí? O sea, por ejemplo, aquí. Ya ves, ve. Ay, eso es lo que me gusta. Grita. Haz de cuenta, de aquí, por ejemplo, que sea B2, acá buscas B y el 2, vamos, aquí está. ¿Y de ese cuantos vas a jugar esto? No vas a ver, señora, jugar esas cosas que... ¿Qué dices que... 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 batalla canta. Sí, sí. Estabia, ya te van a dar, me gustaría. Gracias. ¿Qué pasa? ¡Oh! De verdad me encanta. No sabes qué gusto me da que hayas mejorado así tus calificaciones, ¿no? Y además está en el equipo de fútbol de la escuela, mamá. Sí. ¡Oh! Sí, desde que dejé jugar tanto me va mucho mejor en todo. ¡Vaya! La verdad es que a mí también. Desde que paso más tiempo contigo y, por supuesto, gracias a las terapias, ya no estoy tan ansiosa, como que ya no necesito los gatos. Yo tampoco, yo mejor me la paso mejor con ustedes. ¡Oh! Y nosotras contigo. Bueno, yo creo que de alguna manera tenemos que celebrar estas calificaciones. ¡Claro! ¿Verdad que sí? Por supuesto. Ya tenías mucho tiempo de no, así que se me ocurre, ¿por qué no nos vamos de campamento? ¡Sí! 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 ¡Mami, vamos! ¡Maravilloso! Tú eres buenísima en campamentos, vamos a organizarnos, no sabes cómo se va... ¡Ay! Otra vez. Bueno, calma. Sí, es de la agencia. Bueno. Sí, Godínez. Sí, claro. Claro que te puedo mandar toda la información que necesites, pero eso va a ser hasta el lunes. Pues sí, es viernes en la tarde y me voy a ir de fin de semana con mi hijo y con mi mamá. No me pienso llevar ni la laptop, ni el celular, ni la tablet, ni nada. Así que tú, por favor, mientras descansa, relájate, desconectate. Eso. Bueno, hasta el lunes entonces. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos de campamento! ¿Sabes qué, mamá? Yo quiero que nos ayudes tú, porque ¿te acuerdas cuando era niña y nos fuimos de campamento con mis tíos? ¡Claro! Y tú eras la que organizaba la fogata y ponía salchichas, no, tu abuela es buenísima. ¡Ay, tu tío puso los columpios! Sí, sí, puso columpios y saben poner casas de campaña. ¿Está todo bien con mis análisis? El resultado de los análisis es bueno. Todo está dentro de los parámetros normales. Solo me resta darle la buena noticia de que usted está embarazada, señora. ¿Cómo? Sí. Entra la sexta semana de gestación y el producto está en perfecto estado. Muchas felicidades. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Supongo que no es usted casada. ¿Está usted seguro de que estoy embarazada? Sí, señora. Muy seguro. Los análisis, los resultados, los cheque yo mismo. Tengo que buscar al padre. Tengo que decirle.